No sé si alguna vez le ha tocado vivir esto. Usted contrata a alguien que hace un oficio. Un plomero, un cerrajero... Vamos a poner el cerrajero. A usted se le quedan las llaves de su casa adentro y le llama al cerrajero y el cerrajero viene con dos alambritos, hace un movimiento sencillo y abre la puerta. Y de repente le cobra 800 pesos. Y entonces le dice, oye, pero si nomás usaste dos alambritos y te tardaste un minuto en abrir la puerta a mi casa. Y entonces el cerrajero le va a responder, yo no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé hacer. Y es cierto, a lo mejor fue muy sencillo lo que hizo, pero si nosotros supiéramos usar los dos alambritos, no nos encontraríamos en esa situación. Amados, muy buenos días. Qué interesante es pensar esto, que hay veces que hay cosas que se antojan tan sencillas y que nos cobran por lo que las personas sí saben hacer que nosotros no sabemos hacer. Y me encanta esta frase que dice, yo no cobro por lo que hago, sino por lo que sé hacer. Y muchas veces, amados, si nosotros lo trasladamos al reino de los cielos, si lo trasladamos a nuestra fe diaria, nosotros no recibimos las cosas porque nos las imaginamos difíciles, pero la realidad es no recibimos las cosas porque no conocemos. Santiago 4.17 dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y muchas veces, amados, nos pasa que usted y yo nos la vivimos requiriendo de cerrajeros espirituales, personas que vengan y nos abran la puerta a las cosas porque hemos tenido la pereza de no conocer lo que es bueno y por tanto no recibirlo. Una persona que no sabe abrir una puerta y no le abre al cerrajero, simplemente no va a entrar a su casa y va a pasar mucho tiempo sufriendo y batallando, pensando en ideas de cosas que no sabe hacer, cuando simplemente es algo sencillo. Cuando la Biblia nos dice en este pasaje, Santiago 4.17, el que sabe lo que es bueno, está hablando de cosas sencillas, está hablando de cosas simples, así como los dos alambritos del cerrajero, pero que son cosas que son tan importantes que sin ellas no vamos a entrar en la siguiente dimensión de nuestra vida, de nuestra fe, o de las cosas básicas que Dios promete. Amados, necesitamos conocer la palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuando sepamos, tenemos que hacerlo. ¿Y sabe por qué muchas veces no hacemos? Porque tenemos una idea equivocada de que es dificilísimo y de que es complicadísimo. Justo hace unos días, estaba aquí llegando a la Ciudad de México, el día que llegué, estaban unos vecinos, amigos muy queridos, encerrados afuera de su casa y dicen, híjole, es que nos está pasando cada rato y entonces, Julieta, mi hermana que venía conmigo, les dice, oye, ¿y por qué no pones una llave en otro lugar? Y dice, eso es algo bueno. El prevenir, tener una llave guardada en algún lugar o iban saliendo con su bebé, siempre tener una llave extra en la pañalera o en la carreola, qué sé yo, son cosas buenas que nos van a permitir vivir más fácil. La Biblia, amados, habla de esas cosas buenas, sencillas, ahora sí que simples, que nos van a abrir la puerta a la siguiente dimensión, al siguiente nivel y que muchas veces ustedes y yo creemos que son complicadas. Por eso, fíjense nada más esto, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. El que sabe que tiene que conocer a Dios, el que sabe que tiene que leer su Biblia, el que sabe que tiene que pasar más tiempo con Dios y no lo hace, automáticamente está pecando. Y yo sé que esto que le estoy diciendo se antoja y se escucha muy radical y dices, híjole, pero la pregunta es, ¿por qué usted y yo no nos atreveríamos simplemente a una promesa que tiene la garantía de cumplimiento? Por eso Jesús vino y nos lo puso fácil porque ahora sí que los judíos en su tiempo, si usted lee todo el Antiguo Testamento, Dios venía y les daba insoluciones y ellos se encargaron de complicarlo todo. Se hicieron religiosos, se hicieron sabios en su propio entendimiento. Fíjense que tremendo es esto, que llenaron la fe de requisitos y de ritos y de condiciones tan complicadas que llegó un momento en el que Dios dijo, estos cuates son tan sabios en su entendimiento y tienen una fe tan compleja que les voy a dejar de hablar a ver qué hacen. Y Dios guardó silencio por 400 años. Y cuando Dios dijo, es el tiempo de enseñarles las cosas fáciles y sencillas, mandó a Jesús a que viviera una vida perfecta, pero no una vida perfecta de no pecar, sino una vida perfecta de hacer lo que es bueno. Entonces, por tal no había pecado en él, porque su fe era una fe dinámica, era una fe de hacer. Y amados, ahí es en donde nosotros tenemos que perseverar. Lejos de estar pensando las cosas que no deberíamos de hacer, deberíamos de estar preocupados por conocer las cosas que sí debemos de hacer. Así que se lo voy a dejar de tarea y nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.